La Fiscalía Regional del Litoral Atlántico Puso en marcha este día la Operación Tucano 2 Con acciones frontales contra la delincuencia común y organizada El narcomenudeo, la portación ilegal de armas Así como un trabajo enfocado en la prevención del coronavirus o COVID-19 Esto es parte de lo que el Ministerio Público está realizando en esta Operación Tucano 2 Reiteramos, acciones frente al crimen y la prevención del COVID-19 en el litoral atlántico El Ministerio Público con la Operación Tucano 2 estará operando en los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida Y en las Islas de la Bahía con labores previamente programadas Como allanamientos y operativos para contrarrestar delitos Incorporando una serie de tareas sobre el tema del COVID-19 Mediante inspecciones en materia de protección al consumidor Tucano 2 es coordinado por el Ministerio Público a través de las fiscalías locales Y con el concurso de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Dirección de Lucha contra el Narcotráfico Policía Nacional, Dirección Policial de Investigaciones Policía Militar del Orden Público, DINAP, entre otros Bueno, ahí está El Ministerio Público ejecuta Operación Tucano 2 Con acciones frente al crimen y la prevención del COVID-19 en el litoral atlántico del país Esta ha sido Noticia Urgente aquí en 24 AM ¡Gracias por ver el video!